Hola amigos de Crack de Futbol, vamos de arranque. ¿Bayron Castillo se queda sin Mundial? Pues no sería convocado por Ecuador. Desde Ecuador adelantaron que Bayron Castillo no será considerado para el Mundial Qatar 2022. Según el embajador de Ecuador en Qatar, Bayron Castillo no será convocado por la selección ecuatoriana para el Mundial 2022, que se disputará en noviembre y diciembre. Pascual Dalliopo aseguró que el lateral no aparecerá en la convocatoria de Gustavo Alfaro. Desgraciadamente no viene Bayron, que venga sería lo máximo. Desafortunadamente la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que se ha tomado en la Federación Ecuatoriana, de seguro, para evitar problemas en el futuro. Dijo el diplomático en una entrevista con hechos de impacto por Gamavision. Recordemos que Bayron Castillo, de acuerdo al fallo del TAS, nació de Temuco, Colombia. Sin embargo, este organismo decidió sancionar económicamente a la Federación Ecuatoriana y con la resta de 3 puntos para las siguientes eliminatorias sudamericanas. El jugador, en este caso, no recibió sanción. El único que conoce los 26 próximos convocados a la Copa del Mundo es el entrenador Alfaro. El lunes les presentaremos a nuestros convocados. Público en Twitter, la Federación Ecuatoriana de Fútbol en todas sus plataformas virtuales. Ecuador empató 0 a 0 con Irak y Bayron Castillo salió lesionado. En un partido con fricciones y peligro de lesiones, Ecuador en Irak empataron sin goles a una semana de iniciar su participación en Qatar 2022. Bayron Castillo salió lesionado en la tri, que falló un penal al último minuto. Ecuador no pudo pasar del empate a 0 frente a Irak en el amistoso disputado este sábado en Civitas Metropolitano. Y evidenció así su falta de goles, incluso con Gonzalo Plata fallando un penalti en el último instante. Ya que solo ha logrado dos tantos en los últimos seis encuentros de preparación para un mundial de Qatar. Que inaugurará contra la anfitriona el domingo 20. Y al que llegan aún con la duda de si estará Bayron o no. Que abandonó el campo por lesión a los 36 minutos. Como se preveía, Ecuador dominó el partido desde el principio. Tuvo el balón sin gran oposición por parte de un conjunto iraquí que, aunque cometió menos faltas en la primera mitad, lo hizo con mayor dureza. Tanto fue así, que en el minuto 35 Bayron Castillo tuvo que dejar el terreno de juego. Protagonista en los últimos meses por las reclamaciones de Perú y Chile sobre su lugar de nacimiento. Aseguraban que fue Colombia y no Ecuador. Con la confirmación este mismo martes por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. De que Ecuador podía jugar en Qatar 2022. Y las declaraciones en las últimas horas del embajador ecuatoriano en Qatar. De que no iba a formar parte de la lista definitiva. El seleccionador Gustavo Alfano, de la Comisión de Vídeos 14 de noviembre. Fue titulado. Ni siquiera un penalti en el último distante del partido pudo dar una alegría a Ecuador. Gonzalo Plata asumió la responsabilidad de la pena máxima después de que el colegiado señalase mano dentro del área. Pero el portero Hachim adivinó el lado del lanzamiento a su derecha. Y frustró a una tri que acarició el gol que tanto se le resiste. A falta de que Gustavo Alfaro comunique la lista definitiva para Qatar. El próximo lunes un día antes de viajar a Roja en el que ya estarán el resto de sus grandes figuras. La tri cierra su último amistoso de preparación. Sumando 270 minutos sin celebrar un gol. Nos vemos en una próxima edición Craigs. Chau. Hola amigos de Craigs Futbol. Vamos de arranque. Bayron Castillo se queda sin mundial. Pues no sería convocado por Ecuador. Desde Ecuador adelantaron que Bayron Castillo no será considerado para el mundial Qatar 2022. Según el embajador de Ecuador en Qatar, Bayron Castillo no será convocado por la selección ecuatoriana para el mundial 2022. Que se disputará en noviembre y diciembre. Pascual Dalliopo aseguró que el lateral no aparecerá en la convocatoria de Gustavo Alfaro. Desgraciadamente no viene Bayron. Que venga sería lo máximo. Desafortunadamente la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que se ha tomado en la Federación Ecuatoriana. De seguro. Para evitar problemas en el futuro. Dijo el diplomático en una entrevista con hechos de impacto por GammaVision. Recordemos que Bayron Castillo, de acuerdo al fallo del TAS, nació en Temuco, Colombia. Sin embargo, este organismo decidió sancionar económicamente a la Federación Ecuatoriana. Y con la resta de tres puntos para las siguientes eliminatorias sudamericanas. El jugador, en este caso, no recibió sanción. El único que conoce los 26 próximos convocados a la Copa del Mundo es el entrenador Alfaro. El lunes les presentaremos a nuestros convocados. Público en Twitter, la Federación Ecuatoriana de Fútbol en todas sus plataformas virtuales. Ecuador empató 0 a 0 con Irak y Bayron Castillo salió lesionado. En un partido con fricciones y peligro de lesiones. Ecuador y Irak empataron sin goles a una semana de iniciar su participación en Qatar 2022. Bayron Castillo salió lesionado en la tri, que falló en un penal al último minuto. Ecuador no pudo pasar del empate a 0 frente a Irak en el amistoso disputado este sábado en Civitas Metropolitano. Y evidenció así su falta de goles. Incluso con Gonzalo Plata fallando un penalti en el último instante. Ya que solo ha logrado dos tantos en los últimos seis encuentros de preparación para un mundial de Qatar. Que inaugurará contra la anfitriona el domingo 20. Y al que llegan aún con la duda de si estará Bayron o no. Que abandonó el campo por lesión a los 36 minutos. Como se preveía, Ecuador dominó el partido desde el principio. Tuvo el balón sin gran oposición por parte de un conjunto iraquí que, aunque cometió menos faltas en la primera mitad, lo hizo con mayor dureza. Tanto fue así que en el minuto 35 Bayron Castillo tuvo que dejar el terreno de juego. Protagonista en los últimos meses por las reclamaciones de Perú y Chile sobre su lugar de nacimiento. Aseguraban que fue Colombia y no Ecuador. Con la confirmación este mismo martes por parte del Tribunal de Arritraje Deportivo de que Ecuador podía jugar en Qatar 2022. Y las declaraciones en las últimas horas del embajador ecuatoriano en Qatar de que no iba a formar parte de la lista definitiva. El seleccionador Gustavo Alfaro deberá reconocer el viernes 14 de noviembre. Fue titular. Ni siquiera un penalti en el último instante del partido pudo dar una alegría a Ecuador. Gonzalo Plata asumió la responsabilidad de la pena máxima después de que el colegiado señalase mano dentro del área. Pero el portero Hachim adivinó el lado de lanzamiento a su derecha y produjo a una tri que acarició el gol que tanto se le resiste. A falta de que Gustavo Alfaro comunique la lista definitiva para Qatar el próximo lunes un día antes de viajar a Roja en el que ya estarán el resto de sus grandes figuras. La tri cierra su último amistoso de preparación sumando 270 minutos sin celebrar un gol. Nos vemos en una próxima edición, cracks. Chau.